Hola gente, soy Margell y estamos en un nuevo video Y bueno, hoy vamos a... para que me acomodo Hoy vamos a hablar, vamos a hacer la review sobre Power Patrol, Ray, Ray, Rescue, recién la acabo de ver La terminé de ver hace un ratito, comiendo algo Y hoy vamos a... voy a dar mi opinión, mi review sobre la película La vi en inglés porque bueno, no salió todavía acá en español Iba a salir el 20 de agosto, pero no creo que habrá en los cines Y bueno, igual si sale, y bueno, ya podemos salir los cines y todo eso Yo la voy a ir a ver, o sea, la voy a ir a ver a pesar de que ya la vi en inglés Pero la voy a ir a ver en español y yo la voy a ir a ver Así que no me rompa las pelotas Y otra cosa que iba a decir, no les voy a spoilear ni nada Pero, la verdad, vamos a dar mi pequeña opinión Y ahora vamos a reaccionar, ahora vamos a reaccionar a la gente A la gente y una pequeña crítica que tuvo esta película Que la verdad no tiene desperdicio Vamos a empezar, ok Es una película, está buena, está buena, da un buen mensaje O sea, yo creo que todos los capítulos de Paw Patrol Yo creo que dan un mensaje Oculto Capaz los pibitos no se den cuenta Pero si algún adulto Uy, ¿para qué? Si algún adulto que lo está viendo con ellos O así de nuestra edad que también es fan Se dará cuenta Por ejemplo, esta película te da un mensaje De que nunca te tenés que rendir Tenés que confiar en vos mismo Tenés que confiar en vos Y vos sos importante Tenés que confiar en vos mismo Vos no dependés de nadie ¿Entendés? Da este mensaje Tenés que confiar en vos mismo Tener tu autoestima alta Sentirte bien con vos mismo No tirarte para abajo Porque eso no sirve para nada Y bueno Nada, o sea, le doy un 8.59 Aunque no supera Mighty Pops Pero está bastante bien Está bastante buena El problema Otro problema que bueno Ya lo dije antes El tiempo Dura bastante poco A ver, que lo odio Speedmaster Dueños de Pau Patrol Del universo Pau Pongas a las pilas Por favor Y bueno Nada, doy eso a mi pequeño opinión Está buena Está muy buena la película O sea, no llega al nivel de Mighty Pops Pero está buena la película O sea, está bastante bien Y da un buen saco culto No voy a seguir hablando Porque Porque si no te voy a spoiler Y no quiero spoiler a la gente que no la vio Así que nada Vamos a ver Los comentarios Que la verdad que no tienen desperdicio Bueno Vamos a empezar De esta revista Affinity de Colombia Ok Acá hicieron una De la película Le pusieron Yo vi que le pusieron 4.6 Sobre 10 O sea La película no es mala Pero bueno Hay mucha gente que habla de esta serie Que no tiene ni la más puta idea De qué se trata O sea Ve como Ah sí, perrito Que rescatan Y ya está O sea Ni siquiera se vieron Una temporada Por lo menos Como para hablar de la serie O sea Si no sabes de la cosa No hables O sea Es simple No sabes de Pops Callate la boca Bueno Y vamos a ver Bueno acá Paco 3 Rescue Año 2019 Si salió Me pasó en Canadá Chase Sebastian Bueno Este es el principal De Bob Patrol Si no Si es un perro bombero Se entrena para ser Un piloto de carreras Campeón Bueno Ya lo sabían Están en el trailer y todo Y vamos a ver Las críticas Las críticas son La cereza del pastel Sin alma Y deprimente Está dirigida Tan agresivamente A los preescolares Que en ningún sentido Sentido Uy no sé hablar Puedes llamarla Una película familiar Puntuación 2 de 5 A ver Kat Klerk No sé si es una mina O un hombre No sé si el puto No sé si el nombre Bueno ya fue A ver Corazón de melón A ver Corazoncito A ver Amor de mi vida La película Va dirigida A ese público Va dirigida A los preescolares En el A ver Para que es que Dice El mayor público Al que va dirigido Esto es para Preescolar 5 a 8 años 9 como máximo Bueno yo tengo 17 Y la veo Porque a mi me encanta Que se yo Pero va dirigida A ese público Capaz O sea Vos podes verla Con tu viejo Con tu vieja Con quien quieras De tu familia Pero Va dirigida A ese público Los padres ya saben Que acá nunca va a haber Nada Que diga Nada sexista Ni esas cosas Ah y ahora Les tengo que decir A lo sobre O sea Va dirigida A ese público Punto O sea No rompa las pelotas Es obvio Que va dirigida A los preescolares Que me estas jodiendo Que va dirigida A los viejos peludos De 40 años No rompa las pelotas Va dirigida A pelotas preescolares Es obvio O sea Es un comentario tan estúpido La verdad Te dan ganas De agarrar Esa persona Tiene una patada En la cabeza Ok vamos a seguir Es agotadora Pero inofensiva Kevin Macher 2 sobre 5 A ver Hermanito Si no te gusta No la ves Y punto Si no te gusta Pau Patrol Para que ves la pelota Punto hermano Simple Tan simple Como eso Y este es el mejor De todos Una oda A la servidumbre Y la esclavitud Do de Juan Yo me pregunto Tara Bradley Irish A ver Tara 1 sobre 5 Yo no sé En qué momento No sé Que te fumaste Cuando viste la película Que viste esclavitud En esta película O sea Yo no sé Que te fumaste Si comiste algo Que te cayó mal Si te estabas fumada Si no sé Pero no sé Donde viste Que hay esclavitud En esta película Y servidumbre Donde Que porque No no ve No voy a explorar Pero salen Salen los de Ladriburgo Que porque salió La reina Y está con el Mayordomo Eso es servidumbre El tipo está trabajando Si no sabes El tipo está trabajando Seguro ese tipo Trabaja más que vos Ese tipo Que no existe Porque es ficticio Trabaja más que vos Una oda La servidumbre Es que hoy todo Yo lo dejo ahí O sea Yo no sé De que se fumó Esta persona Que vio esclavitud O sea Porque vio Vio esclavos Vio Vio una red de trata De personas La vio oculta En la película Y ahora va a salir Una conspiración Y ahora vamos a ver Los trailers Los trailers Los comentarios De la serie Del trailer A ver Definitivamente Iré a verla A este le di like Yo un capo Que sigue Pau Patrol Contra zombies Esa calidad de animación No es para cine Más para televisión Cada uno puede poner Bueno Si tuviera zombies Estaría épico O sea Buena idea Buena idea Dani Pero bueno Pau Patrol Es una serie Para niños Que fácilmente Podría llegar al cine De buena manera Pero si te fijas En los escenarios La historia Y todo lo demás Da pena ver Que es simplemente Un episodio No más Que más largó Bueno Primero aprende a escribir Y segundo La película está bastante bien O sea Está bien Si a vos no te gusta Es que hay gente Que opina de esta serie Y no sabe nada Ni siquiera si es la primera temporada Si no esta película Se habla más Taquillera Acá poniendo sarcasmo Cuando se ve un perro Conduciendo Que fumada Se ve que este chico No sabe lo que es la ciencia ficción La película Menos esperada De todo Bahía Aventura Bueno Primero aprende a escribirla Y segundo Bahía Aventura no existe Así que no sabemos Que opinará esa gente Ya listo Denle los calla Será mejor que Emoji la película Ojalá vendan Cloches Que hicieron Bueno Igual si te suicidas La verdad que le harías Un favor al mundo Como cuando No sé Mi nieta San Marshall chocando Bueno De hecho chocas Otro spoiler Perdón Así que Esta vez no me lo pierdo Grande Gotenx La verdad un capo Si no fue suficiente Contener poderes Ahora van a correr Una carrera Y que original Eres Nickelodeon Y capo Otro que no sabe Lo que es la ciencia ficción O sea Perros con poderes Perros que corren carreras Ciencia ficción Capo La película menos esperada La película menos esperada Por toda América Latina Bueno capo Vos no sé si tenés La opinión exacta De toda la gente Que vive en este continente Pero La verdad que No lo creo Así que Mejor se reculo Y no hables Me encanta Me encanta Que sea una pelota Para explicar El tráiler Ah Spoiler De puto Bueno Y hasta ahí Pero yo digo Hay gente que habla O viene a hatear Bueno Que tuvo bastante apoyo El trailer Yo digo ¿Por qué no te vas a dedicar A tu vida? Digo ¿No? Antes de venir a criticar A la comunidad de Pau Patrol Y demás ¿Por qué no vas a A ver qué haces con tu vida? Digo Hay gente que habla De esta serie Y ni siquiera se vio La primera temporada Es Es joda boludo O sea parece joda O sea es gente Que no tiene nada que hacer Y bueno viene a hatear A la comunidad de Pau Patrol La verdad que son un asco O sea Bueno acá hay un video Que dice Los cachorros En la vida real Como sería en la vida real Así que algún día Vamos a reaccionar a ese video Así que nada Esto sería todo Mi review Y críticas Hacia los haters De Pau Patrol Que la verdad dan bastante Peras Bastante Patéticos Así que Nada Muchísimas gracias Por ver este episodio Tengo bastante tudo Porque Puta madre Recinco vi Así que nada Estoy grabando a las 2 de la mañana Aunque me gusta grabar a la noche Está bastante bien Aunque estoy medio dormido Pero bueno Muchísimas gracias por ver el video Denle a suscribirse Compartan Y nos vemos en la próxima Siganme acá abajo En mis redes sociales Nos vemos Chau